Ok, un capítulo más del Pretty Boy, Dirty Boy, sí, sabemos los estudios. Si lo que quieres perreo agarra bien a tu pareja que a bailar pegadito a este ritmo incita. Desde Medallos hasta La Habana con los rubos y en la pista voy Maluma matándola con el Micha. Y si andas sola tú, ando solo yo, solo yo, vámonos juntos los dos. Y si andas sola tú, ando solo yo, solo yo, mañana nada pasó. Y si andas sola tú, ando solo yo, solo yo, vámonos juntos los dos. Y si andas sola tú, ando solo yo, solo yo, mañana nada pasó. No me desesperas, ando, que la discoteca se acabe. Ahora y no estoy yo juntos en la nave, ya te llegó el mensaje, tú lo sabes. Y si andas sola tú, ando solo yo, solo yo, vámonos juntos los dos. Y si andas sola tú, ando solo yo, solo yo, mañana nada pasó. Y si andas sola tú, ando solo yo, solo yo, vámonos juntos los dos. Y si andas sola tú, ando solo yo, solo yo, mañana nada pasó. Y si andas sola tú, ando solo yo, solo yo, vámonos juntos los dos. Y si andas sola tú, ando solo yo, solo yo, mañana nada pasó. Y si andas sola tú, ando solo yo, solo yo, vámonos juntos los dos. Y si andas sola tú, ando solo yo, solo yo, mañana nada pasó. No me desesperas. Oye baby, demasiada carne en tu pantalón. Como un kinder sorpresa, lo bueno en su interior. Te comería completa, por ti rompo la dieta. Me exhibe en carbohidratos y te doy la noche completa. El otro día nos levantamos, en el jacuzzi nos relajamos. Y si quiero otra vez pa'l party, pues volvemos y le damos. Tranquila baby, que cargamos la funda. Soy el menor del combo, por eso no te confundas. Y si andas sola tú, ando solo yo, solo yo, vámonos juntos los dos. Y si andas sola tú, ando solo yo, solo yo, mañana nada pasó. Y si andas sola tú, ando solo yo, solo yo, vámonos juntos los dos. Y si andas sola tú, ando solo yo, solo yo, mañana nada pasó. Y si andas sola tú, ando solo yo, solo yo, vámonos juntos los dos. Y si andas sola tú, ando solo yo, solo yo, mañana nada pasó. Baby, ay, 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 ay. Si tú estás sola y yo estoy solo, vamos a comerlo. Es el Pretty Boy, Daddy Boy, Baby. Maluma, bicha, once again, con los Rude Boys. Que vi Lady G y Channel, Nio. Díselo, bicha, desde Cuba hasta Medallos. Calla, papagayo. Tenemos todos, todos, todos.